Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes, bienvenidos a una pues digamos que serie un poquito especial Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola, ya he jugado contigo los juegos de UPA, sí Y bueno, les voy a mostrar, tuve esta idea de construir una ciudad entre todos camaradas ¿Cuántos nos unimos? Ah, poquitos, algo me vas a decir Que tuve una idea de construir una ciudad en creativo Y yo ya tengo más o menos una idea, estoy repitiendo mucho en idea, idea, disculpen ¿De qué quiero construir? Va a ser algo enorme, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Ah, muy sencillo, muy sencillo, déjame decirte Déjame decirte Esto es enfadosito de ver, lo sé, pero trato de no tardar Construye lo que quieras Que gustes, para que no se oiga tan feo, no lo que quieras, lo que gustes 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 Y vamos a poner Cadita Feliz A ver, Cadita Feliz A ver, ahí está Listo Ok, ahí está Que como pueden ver, lo que estoy haciendo aquí, pues es una ciudad No sé, lo más seguro le voy a poner ciudad gamer Esta casa me gusta Esta casa me gusta, muy moderna Vamos a ver las estructuras Les voy a pedir, por favor Por favor, si le pueden poner Ya que van al rato, espero hoy Porque ya va a empezar a llover Si le pueden poner lo que viene Hola, hola, hola Si le pueden poner lo que viene siendo El nombre o un letrerito en entrada De quién es la casa Y no se metan con las casas de los otros Esas yo creo serían las únicas reglas que les puedo poner En este mundo Que le pongan su nombre a las casas Y que ni construyan Ni se encimen Ni destruyan Sobre, pues otras estructuras ¿No? Y por cierto, el video de Halo Que se está subiendo en este momento Hola, hola Hola, hola Hola, a ver, saludo Hola, hola Y por cierto, el video de Halo El sonido a lo mejor va a salir un poquito mal Porque no me reconoció el micrófono, el Snow Entonces a lo mejor sale un poquito todo el video Pero bueno, vamos a ver casas Vamos a ver casas Y luego les muestro lo que estoy construyendo A ver Camarada, tú Tú, camarada, eres la que nos mostró Su casa enorme Su mundo enorme Estás construyendo bonito A ver, vamos a ver Vamos a quitar esto Muy bonito No vayas a destruirle nada, eh No vayas a destruirle nada, Sonic Esto no No queremos que le destruya Construye bien, eh Construye bien la camarada A ver ¿Qué es esto? No tengo la menor idea de que sea eso No le quiero picar a nada Porque luego le destruyo Y pues no, ¿verdad? Yo no No quiero destruirle nada Aunque igual puedo tirarle un cubo de lava No, no es cierto No, no No soy así de objetillo A ver No, que No No le destruyas No le destruyas No No le destruyas nada A ver Acá hay un closet Muy bonito A ver Tiene otro piso Ay, tiene acá ¿Qué tiene acá? Ok Acá tiene para salir Ok Está moderna la casa Muy bonita Vamos a ver Esto es una chimenea Ay, qué bonito A ver Acá tenemos Aquí No sé qué sea esto Una fuente Al problema Más seguro No, no sé A ver Vamos a ver Todos están construyendo A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué? Shinichef House Ok Esto es lo que yo quiero que hagan esto Que le pongan el nombre a sus casas Tenemos Cochera Ah, qué genial está eso ¿Esto es un coche? No sé Igual esta es la cochera Ay, qué bonito construyen Ay, camaradas Qué bonito construyen Ya mis construcciones están un poquito feas Pero Eh, hago el intento Hago el intento ¿Verdad? A ver Vamos a ver Aquí tenemos Otra casita A ver Vamos a ver Está Parece ser que en periodo de construcción Todavía Está bonita Bonita Me gusta cómo se ve la lana Pero ya les mostraré yo lo que estoy construyendo No quiero usar que digamos lana Ya verán Ya verán lo que yo estoy construyendo Quiero construir Una enorme mini ciudad Dentro de la ciudad Un pueblo Una villa Como gusten decirles A ver ¿Aquí qué tenemos? Tenemos No sé si esto es una regadera No, no sé ¿Aquí explotó un creeper? No Uy No, porque le pongo un pacífico Para construir Entonces no creo que haya sido un creeper Me gusta cómo se ven las escaleras Me gusta cómo se ven las escaleras Pero es que no me le han puesto el nombre Por favor Pónganme Pónganme el nombre Ya le tiro algo aquí el compañero Pónganme por favor el nombre de quién es De su casa A ver Por favor Esto pues está en construcción Aquí un letrerito Un letrerito De que es su casa ¿Qué es esto? Tiene finta como de templo Está bonito A ver aquí Aquí un letrerito o algo Para saber A ver Por ejemplo exactamente esto De Ariel Master X Ok Ay está bonito Uy qué rápido construyen Qué rápido construyen Si me están dejando de Wow A ver Una oveja Aléjate de esta casa Oveja No quiero matarte Muy bonito A ver Vamos a ver Espero que no se me pasen casas De mostrar Acá hay otra Una vaca Esta ya la A ver Casa JJVM2012 Ok Esta también está en construcción Muy bonita Muy bonitas todas La verdad Cada uno tiene su estilo A ver Acá me estás escribiendo algo A ver Qué quieres Qué pasó compañero Quiero el coliseo Estoy grabando Ah qué caray A ver acá Esto parece una piscina A ver Igual jugamos un coliseo No te preocupes compañero Pero después de que estoy grabando Propiedad de Axel Oye está bonito Cómo se ve esto A ver Esta es una piscina Obviamente tengo que meterme A la alberca Estoy mojado A ver Así que por cierto Bueno eso lo voy a comentar Después de que muestre las casas De ustedes Lo voy a comentar después Esto parece un pequeño patiecito Salimos A ver Me falta esta casa De acá enfrente A ver A ver Así camino más rápido Así Un huevo Un huevo A ver Ok Ay qué es esto Ay qué genial se ve Qué genial se ve Tenemos un Qué es esto Un enúfar Y una brújula O reloj No es un reloj Es cierto Es un reloj Y acá tenemos Mesa de encantamiento Ok Está esculcándole las cosas No le esculques las cosas Camarada Bueno pues estamos en creativo Entonces no hay tanto problema ¿Verdad? Y me falta de ver Alguna casa A ver Creo que me falta de ver esta A ver Acá tenemos Sí Está construyendo Ok Muy bonita también tu construcción Un poquito más chiquita Ah Jale Se ve bonito ahí Y tenemos aquí Una cochera también Esto me gustó Fue idea completamente de ustedes Que estén construyendo Pues este caminito Y ahora vamos a mostrar Lo que yo estoy haciendo Y Esto de ¿Por qué lo estoy construyendo tan lejos? Porque Mi construcción Va a abarcar Todo esto Todo Todo lo que se ve aquí Lo voy a construir yo Ya lo construí yo también Aparte solo Con ustedes Aquí por ejemplo Este digamos Que va a ser un atrio O algo así Esta construcción Van a decir Está muy fea Todavía no está terminada Obviamente Esta va a ser como que La entrada a un Como castillo Y a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Me gusta tu canal Muchas gracias Dark Shark 177 Como pueden ver Esta va a ser la entrada Así medio bonito Todavía le falta Todavía le falta Mucho O sea Esto lo tengo que cambiar También No voy a dejar Obviamente pasto Voy a sellar todo Desafortunadamente No hay aquí En el de 360 No hay para que Los escaloncitos Queden así Espero que algún día sí Como que más o menos Están dando la idea ¿No? Como que va a ser Un castillo así A la antigua También aquí Aquí hay un letero ¿Quién puso este letero? Síganme Ah yo puse este letero Otra vez Ok A ver Y aquí Va a ser unas escaleras Y aquí me estoy Como que Tomando inspiración De la torre de Ganon En el juego De la leyenda de Zelda Ocarina del tiempo ¿No? Y bueno Pues este Compañero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues bueno Yo digo que voy a seguir Construyendo un poco De mientras les comento Este Una cuestión Que voy a tratar De que estos videos No sean muy largos Que son de construcción Y a lo mejor Sale un poquito oscuro Esperemos no Voy a poner una antorchita Aquí Para que no se vea tan oscuro Me estuvieron comentando Ya hoy Me llegó creo que El cuarto comentario Respecto a El ¿Cómo les ¿Cómo les expongo Este caso? Ya hace rato Que Sí Ya van varias veces A ver Una antorchita Para allá Luego la quito yo No se apuren Varias veces Ya me han comentado Este Camarradas Que me dicen Oye es que En mi canal de YouTube Este Me insultan mucho O ¿Por qué me insultan? ¿O qué hago Para que no me insulten? Cosas así Se está oyendo un ruido Muy fuerte Disculpen que eso No tengo yo control Sobre el ruido Que se está oyendo de fondo Espero que no se escuchen El video Pero bueno ¿Pero qué hago Este Respecto pues a eso? O sea ¿Cómo evito que me insulten? Y eso Pues miren La verdad Todos los que estamos En YouTube Vamos a estar expuestos A que nos insulten A mí me insultan Normalmente yo lo que hago Cuando Yo aguanto O sea Yo aguanto que me insulten Pero así ya cuando Es algo así O Un insulto ya Que pues como que no No tiene que ver Yo lo que hago es bloquear Hasta eso que Yo estoy consciente De los que insultan Son niños Máximo de 15 años Y como yo Yo opino Yo tengo 23 Como que yo digo No me va a hacer mucho Que un niño me insulte A mí la verdad Mira Más tiempo Te va a tomar a ti Lo que viene siendo Escribirme el mensaje Que yo simplemente Bloquearte La verdad Más tiempo Te va a tocar a ti Pero bueno Ahí este Yo sé que hay personas Jóvenes que también Quieren hacer un canal De YouTube Que abro paréntesis Mucha suerte Con su canal Los insultan Y yo pues Sé que a lo mejor A edades más tempranas No sé 13 14 años Si te puede afectar Un poquito los insultos Primero que nada Pónganse a pensar ¿Quiénes son estas personas Que te insultan? O sea Son niños Que lo más seguro En su escuela Les hacen bullying O sus papás No les quieren algo así Y pues se les quitan Con uno Yo lo que mejor Te puedo recomendar Es Que no hagas caso La verdad No hagas caso O sea Todos 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 los que estamos En YouTube Vamos a tener El típico hater Vamos a tener El que solamente Se mete Para darle dislike Al video Que yo tengo No crean que no Creo que tengo 3 Si Como 3 Que nada más Se meten a mis videos A darle dislike No crean que no me doy cuenta Si me doy cuenta Pero ahí Están en su completa libertad De darle dislike O like a mi video Que También quiero abrir paréntesis Respecto a los likes Y eso Que Pues si pueden Darle like al video No solamente al mío A los que sean Que alguno va a decir Ay es que tú cobras Por los likes No Yo no cobro por likes Yo no cobro por compartir Yo no cobro por favoritos No La verdad no Lo que se cobra En YouTube Es por las visitas Porque cualquier YouTuber Te va a pedir likes Muy sencillo Para que le estés dando a entender Que te gustó lo que hizo Porque por ejemplo Hagamos cuentas Por ejemplo Un video mío Estoy hablando de mi canal Para que no No vayan a salir con Ay pero el otro YouTuber Hace esto O el otro No estamos hablando de mi canal Un video mío De 15 minutos Me toma Obviamente Vamos a poner Media hora ¿Por qué media hora? Me toma 15 minutos Para prepararlo Para saber más o menos Qué voy a hacer Para más o menos Saber de qué voy a hablar Porque pues queda Medio pirata El simplemente hablar A lo loco Sin saber de qué estás hablando El preparar Lo que viene siendo El gameplay Especialmente En el de Minecraft Lo que viene siendo ¿Cómo se llama este? El tierra gamer Que ya debo de tener yo Cosas aparte Para construir Y así Pues me toma media hora ¿No? Media hora para prepararlo Y grabarlo Ok Ahora para editarlo Imagínense Me toma Mínimo 20 minutos Para editar el sonido Para que se escuche Más clarito Que ya me comentaron Oye, te oyes raro Sí, desafortunadamente Así tengo yo la voz ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿A esto escribiendo? A ver Que les digo Desafortunadamente Así tengo la voz Vamos a poner aquí uno Para que se vea Desafortunadamente Así tengo la voz Por eso me escucho raro Así es Así me escucho yo En la vida real ¿Qué pasó camarada? ¿Camarrada? Bueno, ahorita vengo a ver ¿Eh? Ahorita vengo a ver Y me toma Mínimo 20 minutos ¿No? Editarlo En un video de 15 minutos Se toma 20 minutos En lo que edito En lo que se guarda Y se renderiza El puro sonido Ok Para editar el video Normalmente Los de Minecraft Los de Halo Call of Duty Todos esos No me toma mucha edición Vamos a poner de ejemplo Uno de Skyrim Uno de Skyrim Pues tengo que estar haciendo Quitando las transiciones A ver ya A ver A ver Me empieza a doler el dedo Jejeje Ni modo Te acostumbras Te acostumbras Vas a desarrollar dedos fuertes Tranquilo Así vas a poder asesinar gente Con el dedo Así que le picas la cabeza Y le atravesas el cráneo Así se puede ¿No? ¿Qué estaba diciendo? El de Skyrim Por ejemplo Un video de 15 minutos Me toma Te quitas Gracias Me toma una media hora Editarlo Para renderizarlo Me toma Un video de 15 minutos Una hora y media Una hora y media De puro renderizado O sea que haciendo cuentas Son dos horas Son A ver De grabar Es media hora De renderizar Es hora y media Son dos horas Para Oye A ver Te ponte ahí Para grabar Y editar el sonido Es media hora O sea que ya van ahí Si no me fallan los cálculos Que a lo mejor sí Porque tengo que estar Atento a lo que digo Ya va Tres horas En lo que se sube A YouTube Que normalmente Un video de 15 minutos Me tarda como Una hora Son cuatro horas Cuatro horas Un video En lo que yo empiezo a grabar En lo que ustedes lo pueden ver Un video me toma Cuatro horas hacerlo Así Igual no hacerlo ¿Verdad? Pero son cuatro horas Repito De que cuando yo empiezo a grabar Bueno De cuando yo me planteo Hoy grabo esto A cuando ustedes lo pueden ver En YouTube Son cuatro horas Y si eso Que el internet me va bien Porque si me va mal Pueden aventarse hasta tres horas Casi los videos subiéndose Y hasta eso Que videos cortitos O sea que imagínense Los videos largos Por eso pues yo les digo Bueno Si les gustó el video Denme un like Porque es un incentivo Para hacer las cosas Con más ganas Porque digo Oye mira Pues me están diciendo ¿Sabes qué? Me gustó tu video Órale pues a toda madre Yo lo sigo haciendo Y pues en sí ¿No? Y volviendo ya Al tema principal De los haters De veras No se preocupen De hecho yo hace Como dos meses Algo así Había hecho Un video Para responderle A los haters Pero la verdad No lo quise subir Porque iba a ser Dar la importancia De todos estos Los haters Los trolls Todo eso Y no lo subí Pero de veras No se preocupen Me acuerdo Este Un camarada Que me dijo Que se sentía mal Por lo que le decían Que llegaba al punto Que casi lloraba Etcétera 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 No les hagan caso O sea De veras Te va a afectar Lo que diga Un niño de 13 años Que ni siquiera conoces En tu vida Vas a conocer Y yo estoy seguro 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 Que por ejemplo A mí En su vida Se atreverían A decirme Algo de frente O sea Yo de perdida Podría aplaudir Un poquito más Si te animaras A decirme Lo que me dices De frente No te animarías La verdad No Entonces la verdad No se dejen afectar Que les digan Lo que quieran Literalmente Lo que quieran Lo que quieran Decirles Deje ya Total Simplemente Ustedes agarran Ponen click En bloquear usuario Y ya Y ya Así de sencillo Así de sencillo Es toda la cosa Pero bueno Yo creo que No quiero tocar Más ese tema Porque como les digo La verdad Yo no quiero dar Tanta importancia A los haters A los trolls A todos esos No La verdad No 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ay Dios mío De mi vida Ay Dios mío De mi vida Y bueno Bueno Me sacó de onda Que estaba creando vacas Que porque le duele el dedo Así ya te dije Así puedes asesinar gente Con los dedos Y ya te expliqué Cómo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver A ver A ver Vamos a continuar por aquí A ver Ya Ya ahorita Termino el gameplay No se apuren Porque como yo sé Que como es este De construcción Pues queda un poquito Aburrido después Simplemente para introducir Esto que quiero hacer Con ustedes Porque la verdad A mí me gusta jugar Con ustedes También este Me gusta contestarles Por eso si Si me han comentado Que de repente Me mandan un comentario O algo Y me tardo en contestárselos Ténganme paciencia Yo contesto Todo 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 lo que me manden A lo mejor Me puedo Probablemente Porque a lo mejor No me gusta Como suena Y está casi seguro Mal dicho Probablemente Es porque me mandan Muchos comentarios Y eso Y también yo estoy Checando Lo que estás haciendo Y también yo estoy Checando Lo que viene siendo Los videos Pasados O sea yo ya tengo Casi 200 videos Imagínense Meterse diario A ver los Los videos Que de repente Más se ven Para ver si me pusieron Algún comentario nuevo Y contestarlo Porque yo quiero Pues digamos Que hacer cosas Que otros canales No hacen Por ejemplo Ya estoy preparando El video De mandarle saludos A todos los que me pidieron Me gusta jugar Con ustedes Aunque no grabe Por ejemplo Hace rato Grabe El juego de Halo Me quedé todavía rato Jugando con ustedes O sea no nomás Fue de que Ay lo grabé Y ya pago Adiós No me quedé jugando Con ustedes Por ejemplo Ayer jugué Minecraft Creo que jugué El colis No el policía no A ver aquí me falta uno Creo que jugué Cómo se dice esto Lo de los invasores Qué quieres Ah para taparnos Ok para que no llueva Eh para que no llueva Ok no estamos tapando De la lluvia Eh porque no No te gusta mojarte Eres el dragón ender Y no creo que los dragones No les gusta el agua Porque se les apaga la llama ¿Y qué estaba diciendo? Ay no me acuerdo Se me fue el avión Disculpenme Pero bueno pues espero Les guste estas ideas Que yo tengo Para pues incluirlos Muchas gracias Por los 800 suscriptores Que ya van Espero que algún La verdad no A mi me da igual Si yo crezco más o no Yo estoy muy contento Con lo que estoy haciendo Al día de hoy Es simplemente un hobby Si ya me tocara La suerte De poder decir Que este es mi trabajo Pues a toda madre Y bueno ya Eso es adelantarme A cosas que lo más seguro No van a pasar Entonces muchas gracias Por los suscriptores Que me han dado Y por eso quiero hacer series Donde pueda jugar con ustedes La verdad Yo quiero hacer series Donde pueda jugar con ustedes Donde ustedes puedan Por ejemplo esta Construir cosas Estar haciendo mansión Bueno yo voy Si si quieren Hacer una mansión adelante Nomás ya les dije Por favor Pónganme Afuera de su casa Lo que es Un letrero Que diga De quien es la casa Porque así puedo decir Oye mira esta casa Es de X persona O está bien A toda madre la casa Y ya Y ya Así de sencillo Y otra No vayan a destruir Ni vayan a trolear En casas ajenas Si ustedes quieren hacer Una casa Donde se pueda trolear Adelante Pero no hagan cosas A otras casas Es lo único que yo les pediría De ahí en fuera Construyan lo que quieran Literalmente Pero dejen las casas De otros en paz Hay que tener respeto Y bueno Yo creo que por aquí Voy a dejar el gameplay A lo mejor no sale El de Dalek A lo mejor Probablemente No salga muy Muy largo Y fue pues de construcción Algunos Probablemente Digo mucho probablemente No debería decir eso Porque se escucha mal Porque si veo mis propios videos Y digo Ay esto me salió mal Esto me salió mal Y que estaba diciéndolo Me acuerdo La verdad Se me fue El avión ya Y como les decía Yo creo que voy a dejar El gameplay Para que no se les haga Muy enfadoso Más que nada Estarme oyendo Y ver construir O sea Y vamos a darnos Una vueltita A ver que han construido Los camaradas A ver Vamos a darnos Una vueltita A mi me gusta Cuando llueve en Minecraft Que la verdad No estoy oyendo Absolutamente nada Porque no le tengo volumen Entonces me escucho A ver Un huevo Un huevo Un huevo A ver Que estás construyendo Tu camarada Siguen con la casita Muy bonita Muy bonita Acá tenemos Esto que es La cochera Esto no me acuerdo Si está o no Acá está construyendo Odroyero Si me acuerdo de ti Odroyero Porque pues Tu nombre está sencillito De recordar También me acuerdo De la camarada Carmine Si es Carmine Si de Carmine Epic girl Hola Hola ¿Qué estás haciendo? Probablemente Una alberca Me gusta como se ve esto Oh Y bueno Vamos a terminar aquí El gameplay Espero les haya gustado Si les gustó Un like Un comentario Y que compartan el video Ayude mucho Y nos vemos El día de mañana Hasta luego